Vamos a presentar un tema, un tema directamente desde Guatemala a ritmo de la música de la cumbia para ustedes en esta noche Hermanos Cano, Dizomobi Canadá, en esta ocasión Vamos a bailar el número a ritmo de la cumbia Vámonos, vamos a irse Suave Vamos a bailar la cumbia de Guatemala Vámonos Vámonos Al dueño de un taxi Un suro, placas A96 548 Por favor que salga a moverlo Ándale Vamos a bailar la cumbia Con el sabor tropical Se oye el sonador Ándale Daniel Todos los compadres de esta noche Ya llegó Benito Ándale Benito Vémale Toda la banda Cazadores Ándale Pato Con el sabor tropical Estelares de la salsa Vámonos Ándale Ya llegó Juan La gente de San Dodo Mico Claudio Acá Échale el chamaco Vámonos 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 Mi compañero Alejandro Ángales Suave Con Suave Vámonos Vámonos Cosa que goza que goza Vámono Vámonos Vámonos La música de Guatemala La música de Guatemala ¡Seles! David de Curvoacán ¡Chato! ¡Ese fueron todos los bandos locos esa noche! ¡Adiós! ¡Me queda la banquerita Mayra! ¡Fierry! ¡Romba Latina! ¡Vivis! ¡Vámonos! ¡Veo! ¡Orejas! ¡Vámonos! ¡Sondido Romba Mana! ¡Ándele Lalo! ¡Lalo Melo! ¡Vámonos para el Chino! ¡Sondido Sueño Tropical! ¡Chino! ¡Otro Gachito para Memo y su esposa Mini! ¡Santo Domingo Coyacán! ¡Llegaron los Yoquilocos! ¡Llegaron los Cochilocos! ¡Rompecorazones! ¡Wincho Mix Caño! ¡Lallito Lucas! ¡Lanito Mix! ¡Chancho Mix! ¡Gaby Ale! ¡Ese Macaco! ¡Sonido Fantástico! ¡Ándele! ¡Para mis grandes amigos de sonido División Arcoírus! ¡Ándele! ¡Vámonos! ¡Ya llegó Rosa! ¡Rosa! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Vámonos pararo! Es como brindanes Viva las noches vividos en hoy Esta noche para Llegó a un misericordio a las pulgas puertas La gente de San Andrés de Olcotepec Bocaluz, Toro El Sechito Allá nos vemos el 12 de noviembre Allá con esos borrachos Ándale, ándale Nancy Llegó Nancy la niña salsera Ándale, bombón Ándale, bombón Nos somos de Chimalhuacán Líderes, doctores Somos Superbanda Cazadores Santo Domingo Coyoacán Y esta noche los hermanos cano Jodillo Rubabana Sí señor Super Fox Super Fox Jodillo Rubabana Jodillo Rubabana Jodillo Rubabana